hoy 25 de septiembre celebramos a san carlos de cc este humilde hermano franciscano escribió por orden expresa de sus superiores los recuerdos de hechos especiales que le sucedieron en su vida son los siguientes nació en 1620 en el pueblecito italiano de cc de familia pobre cuando empezó a asistir a la escuela un día por no dar una lección el maestro le dio una paliza tan soberana que lo mandó a la cama entonces los papás lo enviaron a trabajar en el campo y allá pensaba vivir para siempre un accidente providencial pero sucedió que un día una manada de aves espantó a los bueyes que carlos dirigía cuando estaba arando y estos se arremitieron contra él con gravísimo peligro de matarlo cuando sintió que iba a perecer en el accidente prometió a dios que si le salvaba la vida se hacía religioso y milagrosamente quedó ileso entonces otro día al ver pasar por allí a unos religiosos franciscanos les pidió que le ayudaran a entrar en su comunidad ellos lo invitaron a que fuera a roma a hablar con el padre superior y con su recomendación se fue allá con tres compañeros más pruebas preparatorias el superior para probar si en verdad tenían virtud los recibió muy ásperamente y les dijo que eran unos haraganes que sólo buscaban conseguirse el alimento gratuitamente y los echó para afuera pero ellos se pusieron a comentar que su intención era buena y que deberían insistir y entraron por otra puerta del convento y volvieron a suplicar al superior que los recibiera este haciéndose el bravo les dijo que esa noche les permitía dormir allí como limosneros pero que el día siguiente tenían que irse definitivamente los cuatro aceptaron esto con toda humildad pero al día siguiente en vez de despacharlo les dijo que ya habían pasado la prueba preparatoria y que quedaban admitidos como aspirantes nuevas pruebas en el noviciado el maestro lo mandó a que sembrara unos repollos pero con la raíz hacia arriba él obedeció prontamente y los repollos retoñaron y crecieron después el superior del noviciado empezó a humillarlo y humillarlo él aguantaba todo con paciencia pero al fin viendo que iba a estallar en ira se fue a donde el maestro de novicios a decirle que se volvió otra vez al mundo porque ya no resistía más el sacerdote le agradeció que le hubiera confiado sus problemas y le arregló su situación y pudo seguir tranquilo hasta ser admitido como franciscano premio a la obediencia ya religioso un día se entraron a la huerta del convento unos toros bravos que embestían sin compasión a todo fraile que se le presentara el superior para probar qué tan obediente era el hermano carlos le ordenó vaya amarre esos toros y sáquelo de aquí él se llevó un lazo les echó la bendición a los feroces animales y todos se dejaron atar de los cachos y lo fueron siguiendo como si fueran mansos bueyes la gente se quedó admirada ante semejante cambio repentino y consideraron este prodigio como un premio a su obediencia humillaciones para que no se volviera orgulloso a causa de las cosas buenas que le sucedían permitió dios que le sucedieran también cosas muy desagradables lo pusieron de cocinero y los platos se le caían de la mano y se le rompían y esto le ocasionaba tremendos regaños una noche dejó el fogón a medio apagar y se quemó la cocina y casi se incendia todo el convento entonces fue destituido de su cargo de cocinero y enviado a cultivar la huerta a un religioso que le preguntaba por qué le sucedían hechos tan desagradables le respondía nos permite dios para que no me llene de orgullo y me mantenga siempre humilde castigo de la tacañería después lo nombraron portero del convento le admitía a todo caminante pobre que pidiera hospedaje en las noches frías y repartía de limosna cuanto la gente traía al principio el superior del convento le aceptaba esto pero después lo llamó y le dijo de hoy en adelante no admitiremos a hospedarse sino a unas poquísimas personas y no repartiremos sino unas pocas limosnas porque estamos dando demasiado él obedeció pero resulta que dejaron de llegar las cuantiosas ayudas que llevaban los bienhechores el superior lo llamó para preguntarle cuál será la causa por la que han disminuido tanto las ayudas que nos trae la gente la causa es muy sencilla le respondió el hermano carlos es que dejamos de dar a los necesitados y dios dejó de darnos a nosotros porque con la medida con que repartamos a los demás con esa medida nos dará dios a nosotros desde ese día recibió permiso para recibir a cuánto huésped pobre llegara y de repartir todas las limonas que la gente llevaba y dios volvió a mandarles cuantiosos donativos perdidos en el bosque tuvo que hacer un viaje muy largo acompañado de un religioso y en plena selva se perdieron y no hallaban qué hacer se pusieron a rezar con toda fe y entonces apareció una bandada de aves que volaban despacio delante de ellos y los fueron guiando hasta lograr salir de tan tupida arboleda el que lo humillaba el director de su convento empezó a tratarlo con una dureza impresionante lo regañaba por todo y lo humillaba delante de los demás un día el hermano carlos sintió un inmenso deseo de darle un golpe e insultarlo fue una tentación del demonio se dominó se mordió los labios y se quedó arrodillado delante del otro como si fuera una estatua y no le dijo ni le hizo nada era un acto heroico de paciencia la causa de los insultos qué era lo que había sucedido que el superior provincial había enviado una carta muy fuerte al director diciéndole que le habían escrito contándole faltas de él y este al pasar por la celda de carlos había visto varias veces que estaba escribiendo entonces se imaginó que era él el que lo estaba acusando su apatía llegó a tal grado que lo hizo echar de ese convento y fue enviado a otra casa de la comunidad se sabe la verdad al llegar a aquel convento el provincial le dijo al tal superior que no era carlos el que le había escrito y averiguaron qué era lo que este religioso escribía y vieron que era una serie de consejos para quienes deseaban orar mejor el irritado director tuvo que ofrecerle excusas por su injusto trato y sus humillaciones pero con esto el sencillo hermano había crecido en santidad escritor clandestino la gente le pedía que redactara algunas normas para orar mejor y crecer en santidad él lo hizo así y permitió que le publicaran el folleto esto le trajo terribles regaños y casi lo expulsan de la comunidad el pobre hombre no sabía que para esas publicaciones se necesitaban muchos permisos humillado se arrodilló ante un crucifijo para contarle sus angustias y oyó que nuestro señor le decía ánimo que estas cosas no te van a impedir entrar en el paraíso oración respondida la petición más frecuente del hermano carlos a dios era esta señor enciéndeme en amor hacia ti y tanto la repitió que un día en la elevación de la santa hostia en la misa sintió que un rayo de luz salía de la sagrada forma y llegaba a su corazón desde ese día su amor a dios creció inmensamente reconocimiento final al final los superiores se convencieron de que este sencillo religioso era un verdadero hombre de dios y le permitieron escribir su autobiografía y publicar dos libros más uno acerca de la oración y otro acerca de la meditación gracias hermano carlos porque nos dejaste estos bellos recuerdos de tu vida con razón el papa juan 23 sentía tanta alegría de declararte santo en 1959 porque la vida tuya es un ejemplo de que aún en los oficios más humildes y en medio de humillaciones e incomprensiones podemos llegar a un alto grado de santidad y ganarnos la gloria del cielo el que se humilla dios lo enaltece lucas 14 11 palabra del señor gloria a ti señor jesús san carlos dcc ruega por nosotros a ti señor jesús san carlos a ti señor jesús san carlos